Entiendo, Presidente, muchas gracias. Le entiendo lo que usted me está explicando y qué bueno que usted ha estado pendiente aquí dentro de la Asamblea trabajando durante esta cuarentena. Creo que todos los diputados también hemos estado muy ocupados en diferentes acciones, pero mi comentario va en razón de la necesidad de la población que está solicitando que le resolvamos en ese sentido y como no se han llevado a cabo las reuniones a pesar de las diferentes convocatorias, es por ello que yo estaba solicitando que se pudiera convocar. Pero claro, la autonomía y la facultad de convocatoria la tiene usted como Presidente, por eso le pedía, pudiera hacer el favor de convocar a dicha comisión. Muchas gracias.